El pronóstico de David Faitelson para la pelea Canelo Álvarez vs. Golovkin. Traigo el conejo de Jade a la luna. Luego de criticar fuerte al Canelo Álvarez, ahora el periodista David Faitelson da su pronóstico de la pelea del Tapatío ante el kazajo Gennady Golovkin. Canelo Álvarez ya se prepara y fuerte para su pelea de trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin, y el periodista David Faitelson no pudo quedarse con las ganas de dar su pronóstico para el combate del próximo 17 de septiembre en la T-Mowell Arena de Las Vegas. En su cuenta de Twitter, el analista de la cadena televisiva ESPN publicó un mensaje en el que expone lo que espera del tercer enfrentamiento entre el primer, y único campeón unificado mexicano y latinoamericano en cualquier categoría de todos los tiempos ante GGG, luego de que en días pasados criticó duramente al Tapatío. Tras confirmar su tercera pelea contra el kazajo, David Faitelson acusó al Canelo Álvarez de huir del campeón ruso Dimitri Vivol, ante quien perdió por decisión unánime el pasado 7 de mayo en la T-Mowell Arena de Las Vegas. Aguerrido detractor del Canelo Álvarez, David Faitelson aseguró que el Tapatío le dio la vuelta al monarca de los semipesados, y que difícilmente volverá a pelear en las 175 libras, por lo que prefirió mejor llevar al cabo su trilogía ante Gennady Golovkin. Canelo Álvarez vs. Golovkin, ¿Qué dice David Faitelson de la pelea? A pesar de que Canelo Álvarez confirmó que buscará la revancha ante Vivol lo más pronto posible, el periodista no le creyó y se sumó a los muchos cuestionamientos contra el supuesto libra por libra del mundo por evadir a Russo, quien según él lo exhibió en los 12 asaltos en los que se vieron los defectos de la Azteca. Completamente exhibido Saúl Álvarez. Vivol ha hecho la pelea perfecta, y ha desnudado todos los defectos del supuestamente mejor boxeador del mundo libra x libra, sentenció en su momento. Ahora y a diferencia de lo que ha venido diciendo, finalmente al parecer David Faitelson se rindió ante la calidad de Canelo Álvarez, pues en Twitter aseguró que ante el kazajo podría dar un gran espectáculo. Un poco tarde, pero al fin está aquí, la tercera batalla entre Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, con que tenga un 20% de los que fueron las dos primeras peleas, será un buen espectáculo, indicó el cronista y analista, quien podría tener razón pues las peleas previas del 15 de septiembre de 2017, y la del 15 de septiembre de 2018 fueron unas auténticas guerras. «¿Me hiciste un hechizo? Conviértete en un tío para decir la verdad por una vez. Que te amaré por siempre. Me encanta de ojos grandes y redondos». «Igoda el en Dios meto un Hechizo» «¿No te amaré por siempre. Me hiciste un Hechizo»